Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy severos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. A continuación, el himno nacional de Suiza. El cielo está totalmente despejado. El cielo está totalmente despejado. Suena el silbato. ¡Ya me vimos! Sentimos, disfrutamos. Están jugando el partido. Suiza frente a Rumania. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Palo al segundo palo. Yoru revienta la pelota bien lejos. Aleja el peligro por ahora. Quiere sorprender con el córner corto. Tiró el centro por tirarlo, así no sirve. Trapa, lucha y gana el balón Saca mal ese lateral y pierde la pelota ¡Qué regalo! Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados, casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo ¡Cuidado que puede terminar el gol! Y el árbitro la cobra, estiro libre Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Para mí era una marrilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta ¡Se animó a darle directo! ¡Cuidado! ¡Y prueba de nuevo! Le faltó precisión para definir Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo Vean todos los beaches ¡Va con todo a trabar! ¡Abajo sin falta! ¡Impecable! Cuidado, esta puede ser muy buena Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota Rechaza el balón para salir del ahogo La resuelve, reventando esa pelota Le va a pegar Gol, 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 gol Gol, gol, de Rumania Verdaderamente increíble ¡Qué volea fantástica de otro planeta! Las voleas son impredecibles Es muy difícil controlar la dirección Pero cuando entran son golazos Como el que acabamos de ver Fijó la vista en la pelota y le dio como venía Timing, instinto y técnica Todo en segundos, golazo Volvemos con el marcador, 1-0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Klitschdeiner Shakiri Escuchan, escuchan el vermucho La gente no está conforme Es importante mantener la posesión Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival ¿De qué te sirve? Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima No deben estar muy conformes con esta primera mitad Parecían temerosos sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería ver algunos cambios Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Suiza todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor que puede hacer es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Con intensidad Y con mucha inteligencia Con intensidad Pasó muy bien Rodríguez Semaili Semaili Está solo La juega bien hacia adelante Suiza todavía tiene los tres cambios a disposición Impresionante Corrida Magnífico lo que hizo Llegamos a la media hora del complemento Abre el juego Abre el juego Y lateraliza el ataque Se anticipa Y la aleja del área Verami Estaba bien ubicado para cortar Buena intervención Chaca ¿Tendrá alguna chance más Diego? Por como está el partido Yo lo veo complicado Pero Tienen que ir todos arriba Total Ya está perdido Falta Tiro libre Nada que discutir Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro lo está tranquilizando La juega corta para asegurarla Chaca El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos Miro el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado Fue un partido cerrado Con un solo gol que terminó siendo determinante Para quebrar la paridad